¿Confiaría en un servicio de primera necesidad que no funcionase 24 horas? ¡Eh! Pero si son las 3. ¡Ah! ¿Dónde comemos? Entonces, ¿por qué sigue trabajando con su banco? Enfermera, ¿qué hora hay? Las 3, doctor. Muy bien, vamos recogiendo. Mañana terminamos. En Open Bank no tenemos sucursales, ni horario. Por eso podemos atenderle a cualquier hora del día o de la noche. Cuando nos necesite. Contestador automático de los bomberos. Nuestro horario es de 8 a 3, pero si tiene un fuego realmente importante, deje un mensaje y le atenderemos lo más pronto posible. Llame e infórmese. Open Bank. Así serán todos los bancos. Algún día.